Y para conversar sobre estos 50 años de trayectoria de la Escuela de Ciencias Políticas en nuestro país, he invitado al director precisamente de esta unidad académica, don Fernando Celedón, bienvenido a Desde la U. Gracias María, es un gusto estar acá. Don Fernando, usted como director de Ciencias Políticas de la Escuela, usted que vive y que siente lo que son las ciencias políticas, por eso lo he querido traer a que conversemos acá, ¿qué podemos rescatar así de manera que ineludible de estos 50 años de esta carrera? Estoy recordando que desde la celebración número 15 de la carrera he participado primero como estudiante, después como colega, profesor y ahora me ha tocado estar en la dirección que coincide con los 50 años de 1968 a 1960. a estos 50 años, entonces sí hemos visto un recorrido, una evolución de una unidad académica que se ha caracterizado por liderar el conocimiento, el análisis, la investigación y la formación de profesionales denominados por el argot popular como politólogos y politólogas, ¿verdad? que participa en diversos ámbitos de la vida pública y privada del país, tanto en el plano profesional, ¿verdad? como en el plano científico también, ¿verdad? porque creo que nos movemos en esos dos planos, una carrera que fue creada en sus inicios por un grupo de profesores, la mayoría de abogados, sociólogos, filósofos, pensando en la necesidad que tenía el país de formar cuadros de gobierno de un Estado que estaba en formación en los años 60, modelo de sustitución de importaciones, un crecimiento de la capacidad del Estado para brindar servicios y la necesidad de crear un cuadro político que soportar, ayudar a apalancar, a facilitar a procesos de toma de decisión, de formación de políticas públicas. Y en, ok, en sus inicios, pero traigámoslo, digamos ahora, estamos viviendo un siglo XXI y podría decir yo, bastante convulso para la sociedad costarricense, hemos visto este año una serie de cuestiones que hace tiempos no experimentábamos, las redes sociales y todo este bagaje de información que hay o desinformación también han venido a incidir un poco en lo que hacemos como ciudadanos. Ahora en el siglo XXI, las ciencias políticas, ¿cómo se están adaptando a esto? ¿O qué están aportando? Creo que la búsqueda de la verdad es algo que, a pesar de los años, no cambia, ¿verdad? Se ajusta. Y el tema, digamos, de desarrollar encuadres, herramientas para facilitar procesos de políticas públicas, yo creo que eso, independientemente de si el Estado hoy es más pequeño que en los 60 o pretendemos que lo sea, porque no estoy muy seguro que lo sea, ¿verdad? Exacto. Este, sigue requiriendo, digamos, de un profesional, digamos, que tenga estas características. Aún así, obviamente, a diferencia de los años 60, por ejemplo, creo que para nadie es un secreto que la sociedad civil hoy demanda mayor participación en estos procesos, ¿verdad? Cada vez más movimientos sociales y otras formas de organización ciudadana, digamos, una ciudadanía mucho más robusta, diría yo, mucho más educada, quiere intervenir de alguna manera en los procesos de toma de decisión. ¿Cómo adaptar eso? ¿Cómo mediarlo? ¿Cómo canalizarlo, digamos, en favor del bien común, que es uno de los valores de la democracia costarricense, pues es todo un reto? Casualmente, este año hemos sido reacreditados por el Sistema Nacional de Acreditación por seis años. No es a cualquier carrera que le dan eso, y no lo digo como para echarnos flores, pero sí para decir que es un gran reto sostener estos procesos. Y yo creo que tiene que ver con la adaptación al mundo tecnológico hoy, a las TICs, esto que vos decís, digamos, de una especie de batalla política que hay en redes sociales, ¿verdad? Donde hay una multiplicidad de criterios y tienen un peso específico en la toma de decisiones, ¿verdad? A los políticos les da miedo las redes sociales, ¿verdad? Creo. Ya casi que todos. Sí, en realidad, digamos, ahí hay todo un mundo y hay muchos retos. Creo que desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos estamos haciendo, digamos, este ejercicio de adaptación y ajuste a la realidad, digamos, esto que usted llama la realidad convulsa, que no es otra cosa que una sociedad en transformación, ¿verdad? Muy bien, don Fernando, pues yo sí les voy a echar flores. Felicidades por esa reacreditación, porque ya lo dijo usted, no es a cualquier carrera a la que el SINAES la reacredita. Felicitarlos por estos 50 años, precisamente, de ir dejando su huella en la historia política y la investigación también en política en nuestro país. Y bueno, felicitarlos por los 50 años, por la reacreditación y esperando que en los años que vienen, de verdad, logremos desde la academia, desde la Escuela de Ciencias Políticas, seguir aportando al entendimiento de esta sociedad, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber venido desde la U. Gracias a vos, María, y a la Universidad de Costa Rica. Muy bien, a ustedes allá en su casa. Bueno, los invitamos entonces a que nos sintonicen a la vuelta de una semana en una nueva edición de su informativo desde la U. Y como les digo siempre, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR.